Buenas tardes mis amigos de YouTube. Les saluda su buen amigo Ricardo. En este vídeo de teoría de hoy hablaremos y analizaremos lo que hubiese pasado si Superman hubiese aparecido en el capítulo de los superhéroes boys para ayudar a las chicas a enfrentar al general Soth, Abursa, Soth y Anong, digamos. En este vídeo analizaremos y veremos lo que hubiese pasado al respecto a esto. Así que nada, estaré diciendo que últimamente usaré una mala voz y no usaré tanto el loquendo, algo que me falla el loquendo, así que en el próximo vídeo va a ser todo conmigo, así que les puedo decir eso. Así que una vez ya aclarado eso podemos seguir con el vídeo. Bien, cabe recalcar que en la historia original Superman no se hizo presente debido a que anteriormente Kara le había gastado una broma en que Soth había vuelto. Y cuando este llamó posteriormente fue que Jessica le pidió llamar a su primo para que venga al lugar donde se encuentran, pues Kara lo llamó pero Clark no le creyó pensando que iba a gastar la misma broma. Así que este prácticamente le colgó y dadas circunstancias por esas razones Superman no pudo hacerse presente en el capítulo para ir arpeñando. Pero bueno, para que esta historia tenga sentido y pueda suceder, pues vamos a suponer que Kara no le gastaría esa broma que le hizo a Clark. Así que en este caso al momento de llamarle, pues Clark le creería y vendría directamente al sitio donde se encuentran los superero boys junto con las chicas. El Soth al ver a Clark le molestaría que llegaría a su perdición ya que lo estaban buscando a él para sus respectivos motivos, que ahora no recuerdo cuáles eran, pero más o menos por ahí iría la cosa. Clark diría que no podía ser que hayan vuelto, pero que no iba a permitir que le hicieran daño a la tierra y a los habitantes de Metrópolis. Y es así como se daría una batalla increíble en donde Superman estaría teniendo equilibrio contra Soth, pero Soth le daría problemas y este lo derogaría. Claro, al ver que no podría solo le pediría ayuda a su prima, por ende ambos harían colaboración para tratar de vencer a Soth. Así que Soth estaría teniendo complicaciones porque al tener a dos kriptonianos juntos enfrentándole, pues este no podría ser mucho como para poder defenderse ante los dos. Y mientras tanto, contra Ursa y Non, pues todo sucedería prácticamente igual que en la línea original que digamos, con los superero boys y las chicas haciendo lo posible para tratar de vencer a Ursa a Soth y a Non. Así que, bueno, algunas cosas sucederían igual. Prácticamente Steve mandaría a Treble a comprar el Donuts para que así Diana vuelva a reincorporarse. Y Diana también hubiera entrado en la batalla para ayudar, pero tampoco hubiese hecho mucho, aunque, bueno, Soth la derribaría y Cara y Clar le estarían dando problemas a Soth. Y mientras que los otros serían derribados, como en la línea original, y bueno, Soth derribaría a Clar y a Cara, y estos caerían al suelo. Y bueno, a partir de aquí sucedería una escena parecida a la original, llegaría Karen y Hatman con la kriptonita, la cual después te la partiría en tres y sucedería prácticamente lo mismo. Y ahora, quiero decir, quiero decir, Diana, no, Diana no, qué, pará, quiero decir, como era, pará, más o menos como en la historia original de Bárbara, le daría a regresarle y a tirarle una soga junto a un kriptonita para aliar a Ursa, y con ayuda de Flash mandarían a Ursa de vuelta al portal. Sí, y haciendo uso de sus trucos, pues habría engañado a Anon para hacer aparecer la kriptonita, y gracias a Grinaro, pues a Oliver, este con la flecha guante de observar, estaría a Anon de vuelta al portal. Diana atacaría a Soth con la kriptonita, pero tal y como en la historia original, este la habría agarrado y la habría roto, digamos, diciendo Soth que él es una fuerza de la naturaleza y solo puede ser vencido por otra, digamos, así que... Aunque a este punto de la historia cabe recalcar que no entiendo cómo es que Soth pudo soportar la kriptonita, o sea, eso lo hace un kriptoniano especial, ya que es de los primeros, los cuales, a pesar de que la kriptonita lo daña, pues este lo ha destruido con las manos, lo que da a entender que Soth es un kriptoniano muy poderoso, al poder resistir su debilidad a la kriptonita, debido a que ni Superman ni Kara, que son débiles de las kriptonitas, pudieron ser capaces de prácticamente hacer algo para evitarlo, porque en el capítulo cuando prácticamente Selena le dejó la kriptonita en la cabeza a Kara, esta no pudo hacer, no tuvo fuerza ni para zafarse de eso, digamos, y Kara estuvo encerrado en una jaula con radiación de kriptonita y este tampoco pudo salir. Entonces, esto nos da a entender que Soth, a diferencia de otros kriptonianos, es prácticamente fuerte al poder haber resistido la kriptonita y haber roto el pedazo sin que lo pudiese afectar y sin perder fuerzas, lo cual es lógico pensarlo porque le daría problemas, obviamente, a Kara y a Klar, debido a que esta sería una de las razones por las que él sería un ente sobrenatural, siendo un kriptoniano muy superior a los Soth, al poder resistir la kriptonita, o sea, porque Soth logró algo que ni siquiera Kara o Klar pudieron lograr, pero lo siento por intercortar la historia con la explicación que estoy dando, pero es algo que tenía que mencionar, así que vamos a seguir con lo que estábamos. Bien, acá sucedería un cambio y es que esta vez, en este caso, Klar volaría con todas sus fuerzas y así es como este, después de un puñetazo, lograría con todas sus fuerzas, mandaría a Soth nuevamente a la zona fantasma y después este se cerraría, así todo celebrando por la victoria y que el cambio sería que esta vez sería Superman el que se llevaría el crédito y no a cual ha querido, así que... Así que nada, sucedería... A partir de acá sucedería casi lo mismo, que ahora le daría las gracias a su mamá porque pudo vencer a Soth, a Dulce y a Anón, gracias a su primo. Y bueno, sucedería lo de las donas, que todos estarían ahí, pero... Acá sería algo parecido, solamente que esta vez Superman estaría incluido, así que... Así que nada, esta sería teoría, porque a partir de acá todo sucedería igual, bueno, a partir de acá todo sucedería igual, no hubieran habido tantos cambios relevantes, solamente para el capítulo de los Super Hero Boys hubiese habido cambios, pero... Pero bueno, esta es toda mi historia de lo que pienso que hubiese pasado si Soth... Digo, que sí, si Superman hubiera aparecido en el capítulo de los Super Hero Boys. Vale, espero que les haya encantado el video, si quieren más de estas teorías, déjenlo en los comentarios, que yo iré haciendo más teoría, así que les agradecería que me comenten y todo, y su buen amigo Ricardo se despide, y nos vemos hasta próximos videos. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias!